Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente triste Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y ahora amigos quiero que lo hagáis con los dientes Si con los dientes hacéis... Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, el like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos viendo animaciones de Sonic Y que otros vídeos, que otras cosas queréis ver por aquí Por el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de... León Pigarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba a León Pigarón Link en la descripción ¿Qué os parece si vamos directamente para allá? María María Esto es lo que querías, ¿verdad? Vale chicos Esta es la promesa que te hice a ti Estamos con la animación que se llama La sonrisa de Shadow Tiene pinta de ser muy triste porque tiene toda la historia de Shadow y María Que María es la novia muerta de Shadow Entonces muchas movidas, ¿no? Así que veamos qué es lo que nos trae Shadow en la nada En el cielo, parece ¿Está muerto? Shadow, ¿está muerto? ¡Está muerto, Shadow! Oh, una mano ¡Qué bonito, qué bonito! Madre ¿Madre? Otra vez Esto es la madre ¿Cuántas veces me han llamado ya madre? ¿What? Es señal de que te aprecio Pero este ya es demasiado mayorcito Vaya Ya lo has oído Aquí no hay sitio, para ti Uh, pobrecillo O pobrecilla, no sé a quién se lo dicen Vale No me estoy enterando de nada de momento Parece que Shadow está... ¡Ojo! Está como flotando en la nada Muy extraño todo esto, la verdad Eso da miedo Eso da mucho miedo Abre los ojos Y parece estar en un río Con Grimm Y los chaos ¡Qué bonito, ¿no? Es como muy bonito Como está Grimm ahí en plan Ella nos dijo Que esperásemos aquí Que volverías ¿Ella? ¿Quién es ella? ¡Bienvenido! Y ahí están todos los amigos de Shadow ¡Qué bonito! Ru, Sonny, Kamey, Tails y Knuckles He vuelto He vuelto Y todos contentos porque Shadow ha vuelto Pero yo no sé de dónde ha vuelto Parece que se fue a buscar a María al otro mundo O algo así raro Están todos contentos porque Shadow ha vuelto Pero yo no había pasado un contento Todos se bañan Ma... María No... ¿Qué va a pasar? ¡Qué bonito! ¡Qué, qué, qué! Ahora... Ya todo... Irá bien ¡Oh! ¡Qué bonito! Y María desapareció Haciéndose una con la luz ¡Qué bonito! Tengo los pelos de punta No lloro porque soy un hombre Y los hombres no lloramos Bueno, a veces sí, pero... Shadow Pobrecito Me da mucha pena Shadow con María Me da mucha pena Lo sé Lo sé Me esperaba que llorara o algo Pero bueno, parece que Shadow sabe Que todo va a ir bien O sea, ha tenido un final bonito y todo, ¿no? Se acabó Efectivamente Pues chicos, hasta ya ha llegado la primera animación Vamos a ver alguna más Oye, para rellenar Para que no quede un vídeo así vacío Y así tristón Vamos a ver algo más guay Más divertido y más gracioso Pero oye, ha estado guay Ha estado bonita Ha habido un momento que tenía ganas de llorar Pero sí, claro Es una animación que ha profundizado muy poco Digamos, en lo que podía profundizar Entonces Se podía haber sacado más chicha Y se podía haber hecho llorar a mucha más gente Pero Ha sido muy triste Y ha sido la más bonita y triste que he visto Así que ahora Vamos a ver la siguiente animación Que se llama Los amores De Amy Rose ¿Encuentra a Sonic por ahí? Amy, yo Uy Amy, yo ¿La coge de las manos? Desde hace mucho he querido decírtelo Ajá Siempre tuve miedo y por eso huía de ti Ah, que por eso huía Ojo Amy, te gustaría Ojo Te gustaría Dilo, Sonic, dilo Te gustaría ser mi novia A ver, Amy Amy está flipando ¿Aparece Shadow por detrás? Claro que no Porque ella va a ser mi novia ¿Entendiste? ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Qué es Shadow ahí? Sí Amy está flipando Se enfadan Sonic y Shadow Por ser los novios de Amy Chicas, por favor No peleen Amor ¿Qué? Si no Esta vez no te me escaparás Quiero que te cases conmigo ¿What? Ah, vale Era un sueño Era un sueño Un sueño muy bonito Que ha tenido Amy Y ya se ha acabado Y ya está Bueno, pues hasta ahí El sueño de Amy Muy bonito El sueño Muy guay La verdad Ya estaba yo en plan Flipando En plan No puede ser que todo el mundo Este loco por Amy Cuando la loca es Amy Y no está loca En el buen sentido Digamos Así que Vamos a ver ahora Una animación más Un minicorto más Que son Las parejas lindas Entran gratis Así que Vamos para allá En las sombrías aventuras De Moimungus Vale, veamos Amy ¿Qué? Oh, sí El robot ¿Qué? ¿Ahora qué mujer? ¿Qué? ¿Qué? Parejas lindas Entran gratis Vale No, no, no Por favor No lo hagas Por favor Raúl Es muy joven Esto sí que te va a gustar Maldito ¿Qué diablo? Lo siento Y Amy dice Eso fue horrible Pero creo que perdimos al robot Por ahora ¿Qué robot? ¿Ya ha acabado? Chicos Esto ha sido Oficialmente Lo más raro Extraño Turbio Y sin sentido Que he visto en mi vida O sea No ha tenido ningún sentido Esta animación Aún sigo flipando Pero bueno Vamos a ir a ver la última Sí chicos Hay una más Hay una última Muy corta Muy cortita Que parece esto Un corto de Sonic Que se llama Que debería reír Más a menudo Señor Shadow Seguramente sea algo Muy bonito Así que Sentémonos 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 Y disfrutemos Oh señor Shadow Sale cream con Shadow Debería reír más a menudo Debería sonreír más a menudo Vale Ahora entiendo Por qué Shadow No sonríe nunca Vale Animación corta Pero oye Eh Ya no Sí Ahí queda Vale Pues Ahora entendemos Todos por qué No sonríe Shadow Muchos diréis Shadow Porque es un tío emo Porque es un tío Que no sonríe Pues bueno Ahí tenéis la respuesta Espero que si veis a Shadow Alguna vez Nunca le digáis Que sonría Porque igual os lleváis Un trauma muy bonito Para casa Pero bueno Nosotros nos quedamos Con la primera animación Que es la bonita La triste La que quería enseñaros A vosotros Y ya está Ya está Ya está Quiero que pongáis Por los comentarios Que os ha parecido Por supuesto Si conocéis más animaciones Más cosas guays Para ver aquí En el fantástico canal De León Picarón Y yo Me voy a despedir ya De vosotros Si chicos Me pesa más a mí Que a vosotros No, no, no De verdad Yo sé que vosotros No queréis que me vaya Pero he de hacerlo Y diréis León entonces Si has de irte ¿Por qué no te vas directamente En vez de hacer tanto lío? Pues chicos Porque hay que llegar A los 10 minutos Pero como ya estoy muy cerca Me voy despidiendo Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Por dejar vuestro like Por suscribirse al canal Por activar la campanita Por poner un comentario Diciendo qué animaciones Queréis que vea Por seguirme en Instagram Y por ser buenas personas Para que este mundo Sea cada día Un lugar mejor Ahora sí que sí Yo me despido ya Muchas gracias a todos De verdad Por tanto apoyo Y nos ve Espera, espera Estamos cerca de los 2 millones Ojo que yo lo digo Ahí suscribíos con Vamos, suscribíos ya Porque habrá sorpresitas Muy guays Ahora sí que sí Yo me despido ya Nos veremos en el próximo vídeo Con más Adiós Adiós